Con la intención de preservar la práctica del fútbol en las nuevas generaciones de cienfuegueros y la adquisición de nuevos talentos a partir de la incorporación de una alta cifra de jóvenes en los diferentes asentamientos de la ciudad de Cienfuegos en la etapa veraniega a la Copa Todas Estrellas de la Perla del Sur, donde se insertan en sus zonas de residencia atletas escolares y juveniles del Centro de Alto Rendimiento de Cienfuegos, están las proyecciones y estrategias de trabajo del territorio para la etapa estival de uno de los deportes sureños con más títulos nacionales. Vamos realizando talentos, cogiendo esos talentos que hacen falda, que están escondidos para esta Copa. El objetivo es ganarnos a estos niños para la escolar, para juvenil, para el equipo Cienfuegos. Es como si fuera una cantera y estoy orgulloso de hacer este trabajo. Esta Copa es organizada por el INDER y a través de la idea surgió de mí, pero bueno, el apoyo fueron de ellos. Válida la iniciativa de los responsables y activistas del fútbol en Cienfuegos de efectuar en la etapa de Veranieva la Copa de Fútbol Todas Estrellas en los consejos populares de la capital provincial, la cual además de constituir una opción recreativa para el verano con la práctica del balompié desde la base de practicantes sistemáticos y debutantes, da la posibilidad de descubrir nuevos talentos en aras de tener una mayor cantela de atletas para el centro de alto rendimiento de la provincia. Deportivas, Permitivo González, Noticias Ur.